Después de elaborar un vídeo que me costó mucho realizar, pero que es fuente de gran satisfacción, aprendí demasiado a investigarlo, escribir el guión del relato, grabarlo, y finalmente escoger y editar las imágenes, y a ello le sumo las horas de mi actividad profesional. Está por demás decir que quedé exhausto. Así que brevemente consideré llevar a cabo el mismo acto que el hobbit Bilbo Bolsón en su cumpleaños 111. Decir, ¿me voy? Claro, por unas semanas. Pero hoy se cumple año y medio de la invasión rusa a Ucrania, y así vino a mi mente la imagen de Bob Marley, que a los dos días de ser baleado, se presentó a un concierto por la paz, diciendo, aquellos que quieren que el mundo sea un poco peor, no descansan. Así que yo tampoco. Los vídeos que elaboro son mis ideas, mi voz y mi alma. Algunos llevan poemas o pensamientos de alguien más, y sin embargo, son afines. No quiero de forma alguna igualarme a Neruda, Malala, Whitman, Shakespeare o de Galeano. No soy discípulo de ninguno, pero todos han sido mis maestros. Soy pacifista, pero, al igual que Gandhi terminó afirmando que había que luchar contra Hitler, me parece que si queremos disfrutar de los grandes dones de la paz, la libertad, la justicia y la igualdad, debemos estar dispuestos a luchar por cada uno de ellos. Mis ideas, mis palabras y vídeos, son mis armas. No cuento con otras, ni las podría utilizar. Y mientras perciba un acto de injusticia, de discriminación, yo no podré descansar. Hoy, 24 de agosto, se celebra el Día de Independencia de un país que lucha por su libertad, por su cultura y por su existencia misma. Y de igual forma, hoy se cumple un año y medio de la criminal invasión por parte de su vecino, que es cinco veces mayor y que es considerado como la segunda más grande potencia del mundo. Solo puedo mandarle un mensaje a ese bravo pueblo. Esto es como los brastos. Asi человечtos. Asi Gracias por ver el video